Hola, bienvenidos a este módulo de evaluación y selección de inversiones. Este módulo tiene por finalidad que el alumno aprenda los conceptos básicos sobre la inversión. Y una vez que tenga bien interiorizados los conceptos, como pueden ser el capital que se invierte, los cash flows, el valor residual, el horizonte de la valoración, es decir, el tiempo en el cual se va a realizar la valoración de una inversión, cuál es el impacto que pueden tener los impuestos en ello. Una vez que se tengan interiorizados todas estas variables, todos estos conceptos básicos, lo que haremos será presentar al alumno diferentes criterios, diferentes herramientas que permitirán realizar una selección de distintos proyectos que pueden ser totalmente diferentes, son proyectos que en principio pueden ser heterogéneos, se explicarán las herramientas económicas y matemáticas que permitan transformar estos distintos proyectos que en principio no tendrían nada en común en unas unidades económicas que sí serían comparables, porque serían homogéneas. Estaríamos hablando de comparar diferentes proyectos en un mismo momento. Por lo tanto, sí que se podría realizar esta selección, esta valoración de diferentes proyectos, puesto que se han convertido a las mismas unidades y al mismo momento. Podríamos realizar, por tanto, una selección sobre diferentes proyectos en su naturaleza, pero que económicamente son homogéneos, son perfectamente comparables uno con el otro. Por lo tanto, dependiendo de las distintas herramientas que consideremos, ya sea criterios de decisión estáticos, criterios de decisión dinámicos, lo que haremos será comparar estas distintas posibilidades de inversión y seleccionar aquellas que mejor se corresponden con la posibilidad inversora del inversor. Muchas gracias.